La Cámara de la Cámara ¿Sabes qué es lo único que nos diferencia? Que al menos yo lo admito. ¿Qué haces? No es esto lo que queréis todos. Yo no soy todos. Me castigo. Es por esa mujer. Y de verdad. ¿Por qué te quiero? Y porque también quiero a Carlos. Por ti, tu amigo mío. Por ti y tu felicidad. Carlos mereces ser feliz. Y tu también. Tú, No sé, dejar de hacerlo. Carmen, suelta a la niña. No, suelta a la niña. ¡Vete! ¡Vamos! No pienso marcharme. Me marcho. Ya no tengo nada por lo que seguir aquí. Hoy va a estar bien. Prometeme que volveremos a vernos. Baja el cuchillo. ¿Cómo has podido hacerme esto? Todo lo que soy te lo dejo a ti. Que sea la última vez que pones a mi familia en peligro. Era mi familia antes de que tú te la llevases. ¿Confías en mí? Sabes que sí. Y entonces cuenta con que acabaremos con todo esto. Y recuperaremos a él. Siempre vas a poder contar conmigo. Vamos a traer a la niña de vuelta a casa. Te lo prometo. Ando, apuéstate. Toma. No disparéis, por favor. Si lo hacéis, no habrá vuelta atrás. Desbloquea la vía. No puedo. ¡Desbloquea la vía! Alguien te perdí una vez. No volverá a pasar. Me ha cambiado nada. Para mí nada. Alba. Yo tampoco soy el chico que conociste en el pueblo.